Siento que mi alma se llena de algo que no puedo definir. Y es ese gozo que me trae la presencia de tu espíritu cuando llega a mi ser. Y es ese gozo que me trae la presencia de tu espíritu cuando llega a mi ser. Y yo no sé qué sería de mi vida sin sentir. Tu presencia cada día, mi Señor. Y yo no sé qué sería de mi vida sin sentir. Tu presencia cada día, mi Señor. Yo no sé qué es lo que siento. Sólo sé que no lo puedo definir. Es un gozo tan inmenso que es que el Espíritu de Dios ya vive en mí. Yo no sé qué es lo que siento. Sólo sé que no lo puedo definir. Es un gozo tan inmenso Dios vive en mí. Es un gozo tan inmenso Es incomparable su grandeza y el cielo no puede contener. Más dentro de mi corazón Él ha hecho su morada, su privada habitación. Más dentro de mi corazón Él ha hecho su morada, su privada habitación. Más dentro de mi corazón Y yo quisiera que se quede para siempre en mi interior De mi vida, esa es la mayor razón Y yo quisiera que se quede para siempre en mi interior De mi vida, esa es la mayor razón Yo no sé qué es lo que siento Sólo sé que no lo puedo definir Es un gozo tan inmenso que es que el Espíritu de Dios Dios vive en mí Ya vive en mí Yo no sé qué es lo que siento Sólo sé que no lo puedo definir Es un gozo tan inmenso Dios vive en mí 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 Gracias.